Bueno, desde Desarrollo estamos trabajando un montón para que vuelva el rugby un poco a las canchas. Nos cuesta un montón, esta pandemia nos dejó casi sin jugadores. Así que bueno, estamos tratando de un poquito cada uno para volver. Hoy han invitado a otras chicas de otros lugares. Sí, la Unión Santa Fecina va organizando encuentros. Hoy hay partido, están las chicas de Sunchales, Calchaquí, San Carlos. ¿En Santa Fec? No, Charoga. Bien, bueno, y contanos un poco sobre el rugby femenino acá en la ciudad de San Justo. ¿Cuándo empezaron? ¿Cómo nació esto? Bueno, San Justo, si bien los chicos arrancaron hace un poquito más que nosotras, nosotros en el 2014 más o menos empezó el Profe Kiro, fue el que arrancó en aquella época. Y fuimos sumando chicas, van dejando, sumamos, dejamos. Pero bueno, hoy estamos con 10 chicas entrenando, 8 ya están fichadas como para poder jugar. Así que, bien, por ahí. Bueno, ¿y qué días se entrenan para aquellas que estén interesadas o que quieran venir a conocer el deporte? Bueno, estamos los lunes y miércoles a las 8 y cuarto por el tema de que la mayoría trabaja, así que arrancamos 8 y cuarto. Y hoy pueden venir todos a vernos. Hoy están todas las categorías. Arranca femenino, después están los juveniles, a la una va a haber una demostración de los más chiquititos, y después juega primero a una amistosa. ¿Qué encontraste cuando llegaste a esta actividad deportiva? Como para transmitirle a las chicas que están mirando y dicen, ¿y me gustará, no me gustará? Mirá, lo que vos podés encontrar acá es un grupo muy lindo de personas con ganas de crecer. Vos venís acá, no importa de dónde vengas, se te da un lugar, se enseñan los valores del rugby, que es el respeto, la disciplina. La verdad que es una familia muy linda y chiquitita, así que están todos invitados a ayudarnos a crecer. Bueno, ¿y en lo deportivo? Porque algunos dicen, ay, no, pero por ahí no podemos golpear. En lo deportivo y el miedo al golpe. Tenés que venir a entrenar y vas a ver que no es así. Pero tenés que estar adentro de la cancha para verlo. Porque desde afuera vos decís, ay, no, se están matando, pero no, desde adentro se vive otra experiencia muy linda. ¡Gracias! 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 Gracias.